Y estamos aquí en Somo Seco y como les prometí, estamos ahora con un primer actor, con una figura importantísima, crucial del teatro argentino, que está presentando El Equilibrista nuevamente después de muchísimas funciones y volverá a la ciudad de Rosario el día 6 de mayo para presentarse en El Astengo. Seguramente agotará localidades como en todas las demás, porque El Equilibrista es verdaderamente una obra apasionante, ecléctica, conmovedora, movilizante. Y para hablar de eso y mucho más, estamos aquí con Mauricio Ayub. ¿Cómo estás, Mauricio? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Sabés qué es la función número 14 que voy a hacer en Rosario? Casi un récord. Ahí va, es como vos contás, son 14 funciones las que ya llevan en la ciudad de Rosario, las que venís haciendo, por supuesto, un verdadero suceso teatral, con una fauna variopinta de personajes que representás en escena. Varias veces estuviste actuando esta obra, este unipersonal, en Buenos Aires, en San Rosario, en muchísimos lugares, en Tel Aviv, por ejemplo, también. Cada vez que la vas haciendo, cada vez que tenés que salir al escenario a interpretar cada uno de estos personajes, ¿cómo la vas resignificando? ¿Cuáles son las nuevas fibras sensibles que te van tocando a la hora de salir de escena? Y la verdad es que es un espectáculo que ha ido creciendo muchísimo, porque la empatía que tiene con el público me va permitiendo sumarle pequeños detalles, ¿no? En el mes próximo voy a cumplir mil funciones, desde que estrené, hace ya algo más de cuatro años. La he hecho en todas las provincias argentinas, la hice en Uruguay, en Punta del Este, en Montevideo, en Madrid, en Tel Aviv. He tenido espectadores en salas pequeñas, como la mía, donde la estrené, en una sala de menos de 200 espectadores. Hoy la hago en Chacareria Anteatres, y hoy la hago en el Nacional, en una sala para mil espectadores. He tenido todos los tipos de público, te diría que es un espectáculo que cuando vienen los hijos quieren que vengan los padres, cuando vienen los padres quieren que la vean los abuelos. Es extraordinario lo que pasa. La verdad es que estoy tan agradecido, tan feliz de que el corazón de la vida de mis abuelos, personas absolutamente anónimas, humildes, haya empatizado con tantas generaciones distintas, y con tantos espectadores de tantos lugares, es muy emocionante para mí. Claro, Mauricio, ¿y qué es lo que te atraviesa en los momentos previos y en los momentos posteriores? Porque es tanta la entrega que se pone en esa obra, al hacer, como dije, una fauna variopinta de personajes, vos solo en el escenario, manejando la escenografía, cambios de vestuario, en vivo en el escenario, es mucha la entrega, ¿cómo te vas preparando en los momentos previos, la media hora previa y los instantes posteriores de la obra? Mirá, son cosas que casi uno no advierte en el trajín del trabajo, pero sí nos dábamos cuenta cuando terminaban los ensayos que había hallazgos, no sabíamos que iban a producir todas estas emociones que producen, pero nosotros terminamos el ensayo y nos mirábamos y sentíamos que estábamos haciendo algo especial, por lo que nos generaba a nosotros mismos, ¿no? El público me suele decir tsunami de emociones, catarata de emociones, montaña rusa de emociones, muchos me dicen cómo puede ser que uno vaya de la risa al llanto y todo el tiempo como sintiendo que va al precipicio de la emoción y no se cae, no se cae, hasta que en un momento uno no se puede sostener más y cae como al vacío de esa emoción que termina siendo una emoción muy empática, una emoción linda, no es una emoción triste, uno se reconoce a sí mismo en el espectáculo, que es un poco lo que me pasa a mí, yo voy a cumplir mis funciones y la verdad es que todas las noches las hago como si fuera la primera vez, porque es como revivir algo que me pertenece y tengo la suerte de que lo que me pertenece a mí hace que sea reflejo de lo que le pasa a cada espectador, el espectador no viene a ver la historia de mi familia, ve la propia y eso es lo que emociona me parece. Claro, con todos los halagos que recibís inclusive, todos debes tener inclusive una especie de testamento, una especie de biblia con todos los elogios, las loas hacia tu desempeño actoral. Y te diría que durante los nueve años y medios que hice Tok Tok, como era un éxito tan fuerte que la convirtió en la comedia más vista de la historia del teatro argentino, siempre los amigos me preguntaban ¿y qué vas a hacer después de Tok Tok? Y yo sentía que tenía que hacer algo que representara el teatro que a mí más me gustaba, el teatro que había hecho posible que yo llevara casi 40 años de vocación ininterrumpida, con las mismas ganas. Entonces tuve tiempo como de rediseñar el teatro que a mí me gustaba y definí que el teatro que a mí me gustaba no era el que se decía arriba del escenario, no era el que se mostraba a través de una pantalla, no era el que se contaba directamente, sino que era el que se lograba hacer imaginar al espectador. Entonces empezamos a buscar con el director y con los autores situaciones que nos permitieran contar una parte para que el espectador se imagine el todo. Por eso es que soy, al mismo tiempo que soy el actor que se transforma en los distintos personajes, soy maquinista transformando la escenografía, soy vestidor, incluso muchos momentos de luces, elogiando o celebrando un poco esos actores que yo admiraba mucho, como Buster Keaton, como Chaplin, que eran capaces de hacer escenas de riego, de cantar, de bailar, de interpretar. Y eso es lo que me tiene también tan ilusionado con el trabajo que tengo que hacer, porque yo cada vez que tengo la función sé que tengo que atravesar todo eso y que tengo que trasladarle todo eso al público. A mí me ilusiona muchísimo, es una actuación que nunca puede aburrir, ni al que lo hace ni al que la recibe. Y te pregunto por último, Mauricio, como para ir terminando, ¿cómo sentís vos al público de Rosario? ¿Por qué él te sigue eligiendo? ¿Vos también seguís eligiendo a la ciudad? ¿Van 14 funciones? ¿Qué es lo que te transmite particularmente el público de la ciudad de Rosario? Y sabés que ya percibo que el público sabe lo que viene a ver. Sentí en la tercera o cuarta función de Rosario lo que debe sentir un actor muy famoso cuando con solo salir al escenario el público ya lo aplaude, le aplaude el recorrido, el camino, la amistad, la relación que tiene. En Rosario yo cuando salgo ya siento que los espectadores me conocen, que conocen mi historia, porque empiezan a festejar y a participar del espectáculo ni bien comienza. En general yo siempre tuve que ganarme al espectador con el correr de los minutos de acuerdo a lo que iba pasando en la historia. Con el equilibrista en Rosario empieza y ya empatizo con la gente, ya siento que juntos vamos a compartir una historia que ya de antemano saben que les va a gustar, que les va a producir mucho humor, que les va a producir mucha emoción. Es de una comodidad enorme para mí y me pone en ese lugar muy lindo que como actor yo siento que tengo que ser estar como en el máximo de lo que puedo dar porque me están dando lo esencial, lo que todos los actores queremos, que es la posibilidad de confiar en que lo que vamos a hacer va a estar bien. El público ya viene sabiendo que va a pasar un buen momento y que lo que le dijeron que le va a pasar le va a ocurrir. Entonces yo tengo que ser el mejor exponente de mí mismo y eso me ilusiona muchísimo porque es algo a lo que yo también aspiro como actor. Poder ser singular en la función, no hacerla a reglamento ni hacerla como la ensayé, sino ponerle un plus que me permita estar más allá. Gracias Mauricio, muchas gracias de verdad. Cuando quieras, un verdadero placer. Gracias. Y muchas gracias también. Agradezco a Karina Culazo, agradecemos a Longe y Producciones. De verdad, un lujo. Mauricio Ayub se va a estar presentando en el Astengo el día 6 de mayo. Sábado 6 de mayo vayan corriendo a sacar las entradas porque se están terminando en equilibrista aquí en la ciudad de Rosario. Vamos a una breve pausa y continuamos en breve con mucho más de Somo Seco.